¿Por qué España sí es un Estado de Derecho? ¿Por qué los golpistas sí cometieron delito? ¿Por qué los españoles sí tenemos dignidad? ¿Por qué España sí es una nación? ¿Por qué todos en España somos iguales ante la ley? ¿Por qué los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad cumplieron con su deber de acuerdo con la ley y sirvieron a todos? ¿Por qué España no puede quedar en manos de minorías rabiosas que la odian y que quieren acabar con un proyecto de siglos? ¿Por qué no se le puede hacer tanto daño a la imagen de España en el mundo? ¿Por qué los catalanes que sufren a los separatistas cada día no están solos? ¿Por qué son ciudadanos que han de soportar a diario a sus políticos, incapaces de gestionar para todos, de gobernar para todos, de pensar en todos los catalanes en pluralidad? Catalanes que han perdido lo más importante que tenemos, la libertad. Y que llevan años y años cediendo siempre ellos para que haya convivencia en Cataluña. Por la verdad, por la unidad de España, por la ley y el Estado de Derecho, por la libertad en Cataluña y España entera, este domingo 8 de octubre estaremos en Barcelona, en casa.